¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando decimos bendición es que lo que Dios ha dicho ya lo estamos recibiendo. ¡Amén! ¡Amén! ¿Ok? ¡Gloria a Dios! Y para mí, bueno, pues mi hijo Armando, este trozo de muchachos que ustedes ven aquí es un tesoro. ¡Amén! Ha hecho muchos intentos, pero no lo ha logrado ni lo va a lograr. ¡Amén! Porque él está bendecido. ¡Amén! Y sobre él está Dios. ¡Amén! Así que gracias a Dios por estos 22 años. Gracias por... Cris, ¿no? 18 años. Quería orar por ti, pero yo sé que el Espíritu Santo trató contigo. Gloria a Dios. Es una bendición. Cris, siento que algo lindo Dios tiene para con tu vida también. ¿Cuánto lo creen? Yo estaba sentiendo hace rato. ¡Amén! Y hay oraciones de por medio de tu mamá, de este siervo mía también en muchos momentos. Estuvimos orando tanto por ti. Amén. Y qué bueno que estás acá. Gloria al Señor. Lo veo con... Aunque son 18 años, pero lo veo con rostro de más madurez, de más peso. Él es un niño bueno, ¿verdad, mamá reina? Esto es un gran abrazo, ¿eh? Quizás papá no esté aquí abajo. Yo quiero dar un orazo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Dios está contigo, ¿verdad que sí? ¡Bien! Gloria al Señor. Gloria a Dios. Catiusca está siervo de Dios. Amén. Que ha sido de bendición y seguirá siendo lo que le falta, ¿no? Todavía. Gloria a Dios por ella. La hermana Marta, que también está... Bueno, por aquí son 22, 18. No, ya para acá no, ya para ese lado no. 25 ahí. Ya para ese lado no. Para ese lado no se pregunto. No, para ese lado no se pregunto. 40 dice la Diosca. Amén, aleluya. ¿Por acá? Y 5. Ahí, 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 ahí. ¿25 al revés? Ahí, 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 ahí. ¿Y por acá? 31. 31. ¿Qué fácil se dice todavía? ¡No, no, no! ¡Dejala que llegue! Amén. Vamos a hablar por ellos. Tienen sus manos acá en este día de gozo, alegría. Vamos a bendecirlos. Padre, bendecimos a estos tus hijos que están cumpliendo años y lo más hermoso es que lo están cumpliendo en tus caminos. Con nuevos retos, con nuevos planes que tú has tratado en esta mañana con esta iglesia y les he hablado al corazón. Ellos lo creen y se apoderan de esta palabra, Señor, y se las llevan. Es el mejor regalo que podemos recibir, aparte de que ya recibimos, Señor, por el cual celebramos la Navidad a tu Hijo Jesucristo. Con esta palabra de bendición. Ellos son bendecidos también. Sigue ayudando en cada momento de su vida. La gloria tuya repose, Señor, sobre sus corazones, sus mentes. No dejes que nada ni nadie lo desvíe, oh Dios, del curso que tú has trazado para ellos, para que alcances la victoria. En el nombre de Jesús, protégelos siempre debajo de tus alas, donde dice tu palabra que estarán seguros y caerán mil y diez mil a su diestra, más a ellos nunca llegarán. Ellos se seguirán levantando, ellos se seguirán, Dios mío, glorificando en ti, enalteciendo en tus planes, en tus proyectos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por este joven, Señor, que no sabemos si va a estar con nosotros para el próximo año. Porque no es de aquí, oh Dios, pero te pido, Señor, que tú trates profundamente con él y que esto que él ha sentido hoy de parte tuya lo abrigue y lo abrace. Y que lo haya dicho en tu corazón, haya hecho un pacto contigo ahí, lo secreto, lo profundo, de seguirte, de buscarte, Señor. Gracias por esta bendición. Gracias por todos ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. ¡Gracias! 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 ¡Muchas felicidades!